La arena es el mundo donde los dioses combaten, donde se decide el destino del universo. Prepárate para conocer a tus luchadores favoritos, entre cuerdas. Jorge Luis Márquez Hernández, es un luchador hidalguense, oriundo de la ciudad de Pachuca. Debutó el 5 de septiembre del año 2009, con el nombre que le heredara a su padre, el de Campesino del Valle Llón. Bajo este nombre, consiguió arrebatarle la máscara a Destructor Alfa y la cabellera a Killer Boy. Además de recorrer el norte del país, pisando arenas de tradición en Ciudad Arteaga, Ramos Arispe, Monterrey, Monclova y Saltillo Coahuila. En agosto del 2013, decide cambiar de nombre para forjar su propio camino como poético. Dejando a un lado el nombre de su padre, bajo este nuevo motel luchístico, logró conquistar la máscara de drástico. Ha enfrentado a leyendas de alto nivel, como el Pantera, Enemigo Público, Sangre Chicana, Jaque Mate y los Indios Locos. Y también a hijos de leyendas, como hijo de Fishman, hijo de Máscara Sagrada, Espanto Jr., los hijos de Los Cocos, hijo de Clímax, los hijos de Estrella Blanca y Ultratumba Jr. Y también a talento contemporáneo del Consejo Mundial de Lucha Libre, como Akuma, Oro Jr., Soccercito, Mercurio, Demus 316 y a los luchadores de talla internacional como Tyler Golf, que es de Costa Rica, Nightmare, de Chile y Espartaco de Colombia. Tiene 22 años de edad y 8 de luchador profesional. Actualmente es campeón suramericano de la empresa Lucha Libre Boliviana, tras hacer válido el campeonato de medios función estelar, ganándole el cinturón a Ultratumba Jr. Sin lugar a dudas, una joven promesa de la lucha libre. Él es poético en el recuerdo. Lucha 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 Lucha